De Roberto Díaz He encontrado en tu amor La fe perdida Ahora tiene mi vida una razón Yo no sé si fue el embrujo de tus ojos Quien le dijo a mi boca Robenle el corazón Yo sé que los mil besos que te dan fue en la boca Se me fue el corazón Y dicen que es pecado querer como te quiero Quizás tengas razón Pero que ha de importarte Todo lo que me digan Si no te he de olvidar Que si es pecado amarte Yo he de seguir pecando Porque, porque no he de olvidar Te he de seguir amando Te he de seguir besando Hasta volverte loca Hasta que me devuelvas El corazón que en besos Yo te dejé en la boca Yo te enamoré Que si es pecado amarte Te quiero estar Debes seguir amando, debes seguir besando Hasta volverte loca, hasta que me devuelvas El corazón que empezó, yo te dejé en la boca Gracias, muchísimas gracias ¡Gracias por ver el video!